Venimos y sabíamos que no iba a ser fácil, al principio le disparábamos a todo lo que se movía Y al principio le vamos a todo lo que se movía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que estamos viendo es que hicieron como círculo concéntrico Primero tomando el eje del centro donde estaban ocupando los manifestantes Luego abriéndose para que barrios en forma obligada en la calle Donde hay camiones gigantes como contaba Navidad Pero sobre todo destinando la estación A pesar de lo cual hicieron en generar los tropos Mientras eran aislados desde el centro del Andel Donde estaban Andel protestando Estos grupos que habrá que identificarlos Bueno, que Mariano Abri y Santos Relacionaban con los mismos que aparecieron cuando daban una declaración El Pollo Sobrero, el sindicalista Y terminaron generando incidentes e impidiendo esa conferencia Creo que encontraremos una parte de mi vecina Una muchacha de 20 años Creo que es parte del cuerpo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Creo que encontraremos una parte de mi vecina Una muchacha de 20 años Creo que es parte del cuerpo Eso es todo Eso es todo Es más real que un videojuego Hay mucha certeza porque solo dispararía desde lejos No, hay mucho cuerpo acuario En especial al pasar después de la bomba Y ver a la gente mucilada por vivir Concibir el amor de la cabeza en su madre Y quemar los ojos Es más, macabro de lo que os ni creen En una artillería, la pan, chicos por el estilo Mujeres y niños muertos Es muy espantante cuando empiezas a ver este tipo de cosas Esposos llevando a sus esposas muertas Y cosas por el estilo Eso fue algo extremadamente difícil Porque uno piensa que hacemos La elección de los objetivos Y el cuidado como se nos manda ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Como se puede ver Lo tenemos bien Para el otro El cuidado y el humanitarismo que se utiliza ¡Aaah! 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 ¡Aaah!